Un poquito, son, son Cuando me miran me aceleran los actos Dime quién sigue Sí, 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 sí El poder es No sé qué tiene sus ojitos Me miran y me hipnotizan No puedo escaparme de esa mirada que me hechiza Son, son tan lindos Mi puente de inspiración Cuando me miran me aceleran los latidos del corazón Son esos ojitos la inspiración de mis días Son esos ojitos la letra de mi melodía Son esos ojitos mi puente de inspiración Cuando me miran me aceleran los latidos del corazón Esos ojitos son, son Esos ojitos son, son La inspiración de mis días la letra de mi canción Esos ojitos son, son, esos ojitos son, son Cuando me miras me aceleran los latidos del corazón Ya me gustó, baby Me ponen a teclar, me van a hipnotizar, son, son, son Dímelo otra vez Y sigue, cariño Dímelo otra vez Esos ojitos son, son, esos ojitos son, son, son La inspiración de mis días a letra de mi canción Esos ojitos son, 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 esos ojitos son, son Cuando me miras me aceleran los latidos del corazón Me ponen a teclar, me van a hipnotizar esos ojitos son, 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 son Me ponen a teclar, me van a hipnotizar esos ojitos son, son, son ¡Se juega el banco! ¡Se juega el banco!